¡Hola! ¡Soy Tiii! ¡Robots! ¡Galacias diminutas y morcillas! ¡Hola! Soy Tizo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Little Inferno. En concreto el capítulo, creo que 15, que es el último de los combos. Haré otro capítulo más con el final del juego, con el combo 100, ya que hay 99 combos. Pero bueno, quien no haya visto nada, dirá, ¿qué dice Tizo de combos? ¿Qué dice Tizo de combos? ¿Qué es esto de Little Inferno? Bueno, pues ya lo explico ahora mismo. Es un juego, que es una chimenea, ahí veis, un juego raro, donde hay que quemar cosas, como esta araña que por aquí, y te dan monedas y tiques, pero sobre todo las monedas te sirven para comprar cosas en estos catálogos, como veis ya he comprado casi todo, y hacer combos, que es lo que decía antes. He ido haciendo todos estos combos y nos quedan 7, del 93 al 99. Y luego ya hay un especial, pero eso ya será en el último capítulo real. Este es el último capítulo virtual, porque ya no... 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 pues eso, que queda poco. Aunque este capítulo lo mismo se alarga mucho, porque lo último es difícil. Vamos a leer lo que nos han mandado. Hubo un incendio. No... No... Brillaba tan fuerte que no podía abrir los ojos. Me rodeaba como un millón de minúsculas luciérnagas. Me transformé en millones de partículas. Y salí flotando. No... Floté, chimenea, arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba y de... Como todo lo demás. Me he vuelto para llevarte conmigo. Oh, oh. Es una proposición. Vamos a ver qué compré en la última semana, que no me acuerdo, el libro. Y esto, que lo vamos a necesitar. El libro sí o sí. Vamos a ir haciendo combo ya, para empezar, a ver si me da para comprar lo siguiente. Que son más libros. Porque el siguiente combo se llama, o sea, titula, círculo de lectores. O sea, libros por todos lados. Vamos a ver si hay... aquí hay libros, ¿no? Aquí no. Aquí tampoco. Aquí creo que sí. No. Aquí sí. No, sí. De Terrible Secreto. El sec... Terrible Secreto. El primer volumen de una trilogía que te consumirá. Y aquí también hay un libro. Que es este, pero no tengo dinero. 275. Uf, pues me ha faltado bastante. Vamos a quemar esto. A ver si me da... No creo que me dé 100, pero... Uno, dos. Esto, que no lo necesito, lo voy a quemar. Y esto sí me va a dar pasta. No necesito ahora. Para el siguiente combo sí. Lo acabo de quemar. Pero bueno, lo vuelvo a comprar. El tema es que me dé dinero. Requiere ir en orden. Uf, sí, me ha dado, sí. Pues vamos a comprar esto último, que es... Libro de las tinieblas. Una plaga arrasó a todos aquellos que lo poseían. Consíguelo ahora de oferta. Pues nada, vamos a comprarlo. Y no, ya no me da para otra nube de estas, ¿no? No. Así que esperaremos. Y tenemos que comprar esto, sí. Ya lo tenemos comprado. Vamos a esperar que arda eso. Y vamos a gastar 8 tickets. Total, tengo muchos. Y ya vamos a llegar al final. Luego, se me quedan ahí. Y sin usar, es como los tickets esos. Que te dan... Que los coges. Y luego los dejas ahí en un cajón. Y no los usas. Pues es de igual. Que te diría que acabo de decir. Combo, círculo de lectores. Y ya sí me ha dado para comprar lo otro, ¿no? Y flores salen. Y llueve. Y todo es muy bonito. Ay, mira. Y podemos hacer dos en una. Vamos a comprar la nube primero. Y también vamos a comprar un pirata. Que la nube no he leído lo que es. Ahora lo leemos. ¿Dónde estás, pirata? No lo veía. Estaba por aquí. Estás por aquí, pirata, eh. No, está aquí al principio. No. ¿Dónde está el pirata? En el primero, así. Pirata, juguete, lobo de mar. Más temido a este lado de la sección de juegos de mesa. La nube es... La nube. Depósito de la esperanza y el conocimiento humanos. Hoy, principalmente, soledad y fotos de gaticos. Y también email. El futuro de las telecomunicaciones ya está aquí. Porque los dos siguientes combos es... La nube de spam, que es la nube y el correo. Y piratería online, que es la nube y el pirata. Así que vamos a hacer dos en una. Cuando... Acabar de que queme la anterior. Más monedicas, que vienen muy bien. Y esto la mente. Los últimos tres combos también son... Tres en uno. Pero hay una cosa que cuesta bastante de comprar. Que es el sol. Ahora lo vemos. Ya veréis por qué. Entonces no sé cómo haré. Porque necesito pasta, pero necesito huecos. Bueno, ahora lo veremos. Vamos a hacer este. Que es este con este. Y con este. Piratería online. Guardiado primero. Y nube de spam. Nube de spam. Vale. 700. Me gusta. Y ahora nos queda este. Este lado abajo. No lo dejes todo en manos de la gravedad pública. Ahora puedes comprar la tuya propia. Si esto... La flecha va donde la pongas. Quiero recordar. Pues para allá que va. Bueno, vamos a comprarlo. 220. Y luego tenemos que comprar este sol. Que vale 600. De ahí que estoy diciendo que... Y vamos a comprar también esto. Paso nivel. Ding, ding, ding. Algo se acerca. Y eso que la vía lleva años de radar. Para el siguiente combo. Que es una señal. Que es una señal. Y otra señal. Dos señales. Vamos a pagar los tickets para que vaya rápido. Ya. Y quemar todo lo posible para más dinero. Y más dinero. Y otra carta. Esta si la vas a leer. O no. No sé. Me vamos a quemar esto. Y mientras me pienso si la leo o no. Lo he puesto para abajo. Y si lo pones para un lado. Pues va todo para un lado. Es una señal. Y si lo pongo mirando para el otro lado. Pues va para el otro lado todo. Vamos a leerlo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Juguetes de madera y robots. Galaxias diminutas y mortillas. Y pilas y bichos que chillaban. Y el estallido de un sistema solar. Los echabas al fuego durante horas y días. Pero no importa. Los crearon para que no importaran. La chimenea interactiva Little Inferno fue creada para no importar. Ya es hora. Es hora de quemar tu casa. No, no hagáis caso. No queméis vuestra casa. No es hora. Bueno, continuemos. Ah, que ya ha acabado. Pues no me ha gustado nada. Es eso que me ha dicho. Eh, ¿por qué va para arriba? Quiero que vaya para abajo. Bueno, ha caído todo. Vale, vamos a comprar primero el sol. Que lo vamos a usar en el último 600. Entonces, ¿qué? Yo necesito... Uy, perdón. Flores. De estas. Semillas y sanzania. El placer de jardinería. Sin las molestias del sol. Y el esfuerzo. A veces me cuesta leer, eh. Y sol en miniatura. Oh, brilla tantísimo. Pero sale o se pone. Como mi hijo. Que sale y se pone. Sale y se pone. Sale y se pone. Es un sol. Vale. ¿Qué más tenemos que comprar? Las florecillas. Dos planetas. Unas gafas de sol. Que están por aquí. Que eso es barato. Gafas de sol. Gafas de sol. No te veo. Gafas de sol. Bueno, barato. Entre comillas. Este es el último combo. El 99. Vamos a ver los que quedan. Que son. Girasol. Que es la semilla. Y el sol. Mini vía láctea. Que son tres planetas. Y brillante futuro. Que es el sol y las gafas. Tenemos que comprar este también. Que me llega. Y me quedaría comprar. ¿Dónde está? Este otro. Que son 60. Vale. Ponecito 60. Y no puedo quemar nada de aquí. Y no tengo suficiente. Voy a esperar una araña. Para quemar y comprar mínimo uno de estos de aquí. Porque lo mínimo vale 5. Nos falta una. Y ya con eso ir subiendo hasta 60. ¿Cómo? Pues quemando. ¿Cómo? Quemando. ¿Qué chiste más malo? No me he dado cuenta que he hecho un chiste malo. ¿Cómo? Quemando. Normalmente se dice ¿Cómo? Comiendo. Pero ahora es ¿Cómo? Quemando. Ya tengo otra cosilla más. El problema es que. Como el sol vale 600. ¿Vale? Si lo gasto. No sé cuánto me va a dar. Si me da otro 2.600. Me compro otro. Y voy haciendo. Cuando. Vale. Pues vamos a hacer el primero. Venga. Ah no. Mira. Ya no hace falta. Vale. Veintitantos. ¿Qué me da? Para esto. Por ejemplo. O dos. ¿Esto cuánto vale? Sí. Uno de 15. Y uno de 10. Que son estos dos de aquí. Necesitaba 60. Creo recordar. Esto es para conseguir dinero. Nada más. Como. Pondréis. Mira ya tengo 20. Me he recuperado. Y 31. Un poquito más. Vamos a seguir comprando cosas. Voy a hacer un problema poner todo. A ver cómo lo ponemos. Porque los planetas con la gravedad va a ser chunguille. Pero bueno. Todo saldrá. Como dice un yonki a otro en esta vida a transponerse. ¿No? ¿O qué? ¡Olo! Vale. 35. Y vamos subiendo. Otra araña. Que también me dará. Dos más. Me faltan. Pues nada. Estas mismas. Rápidamente. Venga. Arde. Ahí. Uy. Qué poquito. Pero suficiente. Para comprar el planeta que me falta. Que estaba aquí. No. Estaba aquí. ¿Dónde estás? Planeta. Mini Luna. Fabricada con roscas lunares auténticas. 60. Y el otro lo leí. Este de aquí. Mini Plutón. Oferta. Compralo ahora. Antes de que vuelva a ser un planeta. Vale. Vamos a poner. Esto lo voy a. Bueno. Primero lo voy a poner todo a un lado. Porque es que si no. Tengo que esperar a que se apague. Por los planetas. Ya veréis por qué. Ahora ya tengo el sol. Y este último movimiento es difícil. Bueno. Ponemos aquí las gafas. Aquí. Las flores estas. Y ahora lo que digo. Los chungos son los planetas. Pero voy a esperar. Apágate. Que se apague esto. Tate quieto. Araña. No la estoy tocando por eso mismo. Apágate. Apágate. Vale. Ahora. Voy a poner el mundo aquí. Para que esté todo muy cercano. Este aquí. Y este aquí. Brillante futuro. Mini Vía Láctea. Y. ¿Cuál me ha faltado? Girasol. ¿Por qué no ha saltado? Girasol. Bueno. Si compro rápido esto. Pero te necesito monedas. Eso de ahí. ¿Eh? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Este de aquí. Antes de que se quita el sol. No. Esto no quiero. Quiero esto de aquí. Antes de que se quita el sol. Corre. Y ahora. Girasol. Por fin. Ya tenemos todos los combos. No lo he hecho el último. Se ha escapado. Pero bueno. Y esto ya arde. A mal no poder. Y ya esa carta. Sí. Lo vamos a dejar. Para el próximo capítulo. Pues ya hemos terminado. Por hoy. Ya tenemos todos los combos. Completos. Y casi todos los catálogos he comprado. Este falta alguna cosilla. Por comprar. Como esto. Y que más no he comprado. Creo que el resto he comprado todo. Vamos a poner. Comprar todo esto también. Ya. Ir acabando. Y me voy a ir despidiendo. Ya que ha explotado el sol. 749 total. Como siempre. Muchas gracias por ver el vídeo. Ya queda el último capítulo. Como digo. Que sería. El final del juego. Ahora en esas cartas. Me imagino que. Ya. Explicarán. Como es el final del juego. Que hay que hacer. Que es el último combo. Ya he dado una pista. Medio spoiler. Bueno. Ya lo veréis. No digo nada. Mejor. Que. Eso. Que nos vemos en el próximo capítulo. Ya último. Ya habéis visto todos los combos. No sé si haré a lo mejor. Otro más. Con todos los combos. Uno detrás de otro. No sé. Porque hay mucho curro. Ya. Me lo pensaré. Lo dicho. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así. Ya sabéis. Le podéis dar al me gusta. También podéis comentar. En los comentarios. A vuestros amigos. Para que se pasen por el canal. También los podéis comentar. Vosotros también os podéis pasar por el resto de. De vídeos del canal. Tú sí. Pásate. Por el resto de vídeos del canal. Comparte. Esos vídeos que veas. Y este también. Y suscríbete. Si no estás suscrito. Nada más. Ahora sale mi queco. Avatar. Y se despide. Así que muñeca. Propagar la palabra de la tiza. Bye bye. Y hasta otro ratito. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Gracias!